¡Suscríbete al canal! Radio Tribune espiritual por medio de Bites Radio Esperemos que nos hayan escuchado también por TuneIn y que les haya gustado Nosotros nos divertimos mucho, es una nueva experiencia, es otra cosa Incluso es otro el espacio, pero uno ya está acostumbrado a su rutina aquí Bueno, vamos a romper esquemas Así que hoy vamos a tener las canalizaciones de parte de los maestros Oráculo de Ángeles con Roxángel, Regretos con Lucía, comentarios con Emeliz y con Adri Y Guagua Hermoso lo va a pensar porque quiere ir por premios Y el staff Presente siempre Les gusta más estar detrás de cámaras porque adelante se nos ponen nerviosos Eso es quien dijo, no pasa Fíjense que a nosotros lo que nos pasaba al principio cuando nos poníamos más nerviosas Era que hablamos rápido y poco Y así como que ya acabé Y ellos no, al contrario, se alargan Y hay que ponerles un cronómetro para que se... Para que miren Estuvo muy divertido Nos la pasamos muy bien y creo que aprendimos bastante Le dimos otra vuelta a la película de Matrix Así que si no lo vieron, se lo recomendamos Súper recomendado Sí, ya la próxima semana ya es el evento de la abundancia La conferencia, va a haber también canalizaciones Pero vamos a ir más enfocados en la plática sobre la abundancia El próximo 29 de abril, domingo ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo te dije? 29 de abril en el Centro Naturista Pandora a las 12 Si están interesados, por favor escríbanos vía inbox o al correo Para que les demos el código de entrada Y ese día lo lleven, por favor Y es el cumpleaños de una amiga ¡Sí! Los años no pasan en vano Y aparte en la semana fue el cumpleaños del director ¡Sí! No cualquier día, ¿no? Cualquier día Ay, por ahí alguien comentaba en la estación el día de hoy, en la mañana Que el director estaba ahí No, el director no estaba ahí Nosotros decimos que nos acompaña en... En energía, en espíritu Físicamente ahí no está Y entonces vamos a comenzar con... Adri y las recomendaciones del staff ¿Staff están ahí? ¡Sí! ¡Sí! Hola, yo soy Adriana Y bueno, les vamos a recordar la dinámica de siempre Que sean abiertos ¿A qué nos referimos? Que sean abiertos cuando nos hacen sus preguntas A que sean más descriptivos Que nos cuenten un poquito más sobre su situación ¿Qué están pasando? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué les pasó? Y que nos hagan la pregunta Porque a veces nos escriben todo Pero no nos hacen la pregunta Entonces, cuéntanos un poquito más de detalles De lo que les pasó Y de qué maestro quieren que ustedes les dé una respuesta Ya sea de su propio cuerpo físico Si están sintiendo algún dolor O si sienten una picazón extraña Como nos comentaron hoy en la estación de radio O de algún maestro O de su mismo yo del futuro Algo que ustedes sientan que les puede dar O les puede ayudar a dar ese paso adelante En su camino espiritual Y les recomendamos que sean abiertos Porque de esta forma Abre la puerta Que los maestros les pueden dar La guía que ustedes necesitan Para este momento específico de su vida ¿Qué tal? A seguir las recomendaciones Escríbanos sus preguntas O también a través de la semana Nos pueden escribir Por medio de la bandeja de entrada De mensajes del corazón Y los vamos respondiendo En esta transmisión en vivo Porque luego nos se quedan Yo creo que esperando La respuesta en ese mismo En la bandeja de entrada Y dicen Es que no me has contestado Pero si te contestamos Ahí dice Que te contestamos En la siguiente transmisión en vivo Del día sábado Y nos dejan plantados Para poner atención Y con gusto los atendemos Y ahora Lucía ¿Qué nos va a contar? No, no, no Pues muy alegre Por lo que iniciamos En el día de hoy Con el programa En la radio Es una experiencia nueva Como dice Marjorie Pero es una idea Es una experiencia Muy bonita Es mirar Todo este trabajo Que nosotros hacemos Amorosamente Desde otra perspectiva Y con la confianza De que siempre Vamos a llegar A más personas Para llegar En este camino De resolución Sí Ya hace falta Llegar a más Y por eso vamos Dando tantos pasos Y van viendo Que estamos en diferentes lados Que por cierto El miércoles Apenas fue la de la entrevista De Reiki Para mascotas Gracias por acompañarme Muchas veces Siento que he pasado Ya mucho tiempo Pero apenas fue el miércoles Esto va volando Sí En poco tiempo Vamos abarcando más cosas Y tenemos más cosas En puertas Así que Estén al tanto Que nosotros Estamos ahí pendientes ¿Hay mascotas? ¿Hay mascotas? Ah ¿Qué son mascotas? Muy bonito Ah Pues es que Le queríamos poner un nombre A un nuevo grupo Que está vinculado A la página de Mayorita En Sanación Unificación Que es ahí Donde tengo Los servicios Que doy De canalizaciones Personalizadas Con costo Privadas Por videollamada O Reiki De unificación Y como ya estamos Abriendo también Hacia los animalitos Pues nos indicó Hacer un grupo Que está dedicado A hablar Con el alma De las mascotas De ahí el nombre Almascotas Y también Ahí atiendo De manera abierta Y gratuita Así que Si tienen una pregunta Para sus mascotas Lo pueden hacer Por este medio O también Por el grupo De almascotas Y compartan Que eso es importante Y quizá ya También estemos Más presentes En otras estaciones De radio Por internet Y algún día Ya llegaremos A otros lugares Y ahora vamos Con Roxangel Que también nos puede Platicar acerca Del viernes Que tenemos El viernes Vamos a tener Una plática En vivo A las 7 de la noche Sobre la importancia Del pensamiento De unificación Que para nosotros Es como la base Para nuestra resolución Muchas veces Vamos Pues Dividiéndonos En dualidad Entonces Para nosotros Lo principal Es desde El pensamiento De unificación Empezar a hacer Desde sentirnos Resueltos Entonces Eso es lo que vamos A tratar El próximo viernes Y bueno Los esperamos Para que nos acompañen Y nos hagan preguntas Que la otra vez No hicieron preguntas Ya estaban resueltos Yo creo Sí, totalmente Entonces Bueno Los esperamos Para que nos acompañen Nos hagan preguntas Por cualquier duda Que tengan Pues ahí vamos A estar resolviendo Cualquier duda Sí Acompáñenos Sí Seguimos con Emily Hola A todos Muy buen día Es un gusto Volver a estar con ustedes Como cada semana Esperamos que lo que Aquí pregunten Y les contesten Estén dispuestos A honrar esa guía Que se les da Porque sí funciona ¿Verdad? Me gusta Me gusta Que cuando uno Deja de estar De ir Durito y ratobando Y a fin Suelta así Vas flojito Y copiando Mira Lo que no No pudiste haberte ahorrado Mucho tiempo Siempre en dos patas Pero bueno Cada quien elige Su tiempo Entonces Vamos a empezar Con las canalizaciones Esta semana Que sí había Varias preguntas Bueno Desde la semana pasada Buenas tardes a todos Bienvenidos Gracias por las Felicitaciones de cumpleaños Aquí a las chicas Y a ustedes Que las han tenido Amablemente Para conmigo En la semana ¿Verdad? Gracias Bueno pues Sebastián Sabasta Desde la ocasión anterior Tú te acordabas Muy bien Mayuritsin Había otra Fracción de su pregunta Que no se leyó Quiero leerla En esta ocasión A ver si ahora Si nos escucha Porque la vez pasada No lo hizo Hola lindas almas Pregunto Al ser que me quiera Responder ¿Por qué fantaseo Con sanar a personas? Y me encanta Tratar de ayudarlos Imaginándolos Envueltos en luz Arcángel Rafael Lo que dice Es que es parte De tu tarea Ya cuando Has soltado Y comienzas A ver las cosas De otra manera Y ves que Eres capaz De cambiar De hacer La diferencia Para otros Las oportunidades Comienzan a manifestarse Es por eso Que ya el llamado Es más fuerte Desde hace tiempo Tenías que comenzar A hacerlo Así que aprovecha Ya ese tiempo Y da el paso adelante Poniendo tu don Al servicio Por medio De la imposición De manos Ayuda a alguien Cuando Llega alguien Pidiéndote ayuda Dale Esa ayuda Por medio Del tacto Esa es una forma En que lo puedes Poner en práctica Desde ya Hace un mensaje De Arcángel Rafael Perfecto Moni García También nos escribió Dice Últimamente Mi familia y yo Hemos presenciado Bastantes eventos Desagradables Que nos han generado Bastante angustia Tristeza Paranoia Ansiedad Y mucho miedo Hemos orado Mucho a Dios La Virgen de los Ángeles Maestros Y guías Sinceramente Me gustaría escuchar Por favor Algún mensaje De los seres De los que me haga Sentir reconfortada Apoyada Amada Protegida A mí y a mi familia Para sentirme En armonía Y paz Les agradezco Mucho Bendiciamos Lo que dice Arcángel Miguel Es que comiences A ver que estás Cuidada Que estás Protegida Que estás Acompañada Todo comienza Con esta apertura De sentirte Así Si le vas a Poner atención A todo lo que está Mal Y todo lo que puede Caerse O desprenderse De ello Las situaciones Se podrían Tornar oscuras Porque eso es Lo que tú misma Le estás impregnando Así que Hazte responsable De tu sentir Las ayudas Siempre están ahí Así que Siéntelo así Y permite Que las ayudas Se expresen Como lo requieres Y lo que dice La Virgen María Es que los acompaña Con su manto Dice Debajo de este manto Todo está bien Así que Sostente en ello Y Mantente en paz Eso siempre es necesario Y sobre todo Brilla en tu felicidad Que eres la luz Para muchos más Este es el mensaje De la Virgen María Y de Arcángel Miguel Excelente Lo dice la Virgen El pensamiento Es el que te va a ayudar Siéntete seguro Y siéntete protegida Además nosotros Tenemos No recuerdo De quien es La fase director De que Todo pensamiento Genera O materializa En algún nivel Una forma Exactamente Lo dice un curso de milagros Entonces bueno A sentirte segura Desde ese pensamiento Unifícalo Con el sentimiento Y llega a esa acción Que es la resolución Y es la seguridad Que tienes Para tu Para ti Y para tu familia Acertaría Seguimos con las canalizaciones Paula Izquierdo Me parece No estoy seguro Pero creo que es la primera vez Que escribe Yo creo que sí Y ella sí está Desde la primera vez Abriéndose Fíjese Dice Hola amigos Estoy tratando de avanzar En mi parte profesional Pero siento que siempre Hay algo que me frena Para poder crecer Además Me agobia el hecho De que ya ser mayor Y que no he logrado Ser madre Eso ha sido Un peso que llevo Por mucho tiempo Ok Pero no pregunta nada Sí ¿Y ya? Pues sí No se puede hacer otra cosa No preguntó Ni pidió ayuda Ni tampoco Te recordamos Que es necesario Que nos hagas una pregunta Por favor Si estás por ahí Escríbelas de una vez Y te atendemos Y si no Pues para la próxima Pues yo creo que tiene tiempo Si nos está viendo Sí Que ahora sí Pregunte algo Pida ayuda específica Porque así nos contó Pero no nos pide ayuda Y no podemos ayudarla Si no nos pide ayuda Adriana siempre lo dice Sí Abran la puerta Para que las podamos evitar Pero hagan la pregunta ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Sobre qué tema? Bueno ¿Uno? Lo dijo Pues miren Hay saludos Gerardín Berlina nos dice Hola Buenísimo el programa Se hace No nos escucha Sí Hasta le contestamos Sí Hércules Me voy a manifestarlo también acá Gracias por acá Acompañarnos Escucharnos Son nuestros pininos En radio Kevin Gerardín nos dice Hola queridas amigas De Lendu Guagua ahí está No sé por qué Esa es la parte Que más me gusta Sí Claudia Donalia Nos dice Hola Buenas Así dice Buenas ¿Cómo están? Buenas Me disculpo ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo están? Afirmó Dijo Buenas Buenas Gracias por la felicitación Carla Lira Dice Hola hermosos seres de luz Hola Están Hola Guagua hermoso Evo Aguanta ahí En esos premios Anda ¿Ahora Están De Luz Sí Ya Lo perdimos Elizabeth Pereira Silva nos dice Hola amiga Sí las escuché Bajito Pero las escuché Hola Guagua hermoso ¿Cómo los está? Sí Manesa Durán nos dice Hola a todos Hola Luz María nos dice Bendiciones para el director Saludos a todos y a todas Gracias Gracias Moni García nos dice Hola queridas amigas Y a todo el equipo de Lengo Y al Guagua Cecilia Pereira Un gran abrazo Amigas y está Él está Él está Micrófono Ya te gustó Él quiere hablar Ahora para y no ver Diego Guzmán escribió en la semana Él dice Hola buenas noches Quiero comentarles que me siento muy feliz Con mi despertar de conciencia Ahora le dejo que darle ahí Contarme con él a ver que se siente despertar de conciencia Qué padre Ahora estoy aprendiendo a amar todo lo que me pasa Y a valorarlo como parte del proceso Me gustaría saber cuál es mi paso a seguir O qué consejo me dan También quiero saber cuál es mi misión de vida Y arcángel de vida Mil gracias Ah muy bien Lo que dice arcángel Miguel Es que tu siguiente paso Es llegar a más Abrirte más Dice Bastante camino Has avanzado Pero necesitas tomar la confianza Como para Manifestar nuevas oportunidades Dicen lo que ya has abierto Has tenido éxito Así que Ten la certeza De que lo demás Será igual Siempre que lo pongas Con el propósito más alto Y siempre desde el corazón Que hasta ahora te ha funcionado Hacer desde tu pureza Eso es Lo que hace para ti La diferencia Ya casi viene el guaguá Y lo que dice la misión de vida Es que por ahora Es comenzar a A tocar a más personas O sea A través de las actividades Que se te dan Ábrelas Para que más personas Se acerquen a ti Y lo que tú has aprendido Y el camino que ya has Andado Se lo dejes a otros Como Un legado Como esa apertura Que ellos pueden retomar Para su propio andar El Arcángel que tienes Por misión de vida Es Arcángel Miguel Por la fortaleza Y las cosas El camino que tienes Que abrir Eso es lo que dice Arcángel Miguel Ya Se acabó Ya ¿Tan pronto? Sí Pues yo tengo más preguntas Claudia Donadío No nos ponemos de acuerdo Entre si es Donadío O Donadío Ojalá que ella nos lo aclare Si nos escribe Y nos dice Le pone acento Aunque no lo lleve Pero para saber Donde se acentúa Se lo vamos a agradecer Porque yo le digo Claudia Donadío ¿Qué? Ella dice Hola chicas Ustedes saben que les tengo Muchos cariños Les mando muchos besos Y abrazos de luz Para todas y todos Hace rato Que quiero pedirles Que me aconsejen Un libro para leer Y seguir en este camino De amor Y paz Que me están dando Se los agradezco De corazón Les cuento Tuve un sueño que tuve Soñé que entraba Como en una cueva Y había un grupo de gente No muy grande Pero se veían mayor Ahí mismo Una fuente de agua Y la gente alrededor Una de las personas Que estaba en pareja Se sumergía en esa fuente Y salía rejuvenecido Y me daba a entender Que había ayudado A otra persona Luego se sumergía Y volvía a la normalidad Y yo salía de ese lugar Y me iba con el pensamiento Que ellos seguirían ahí ¿Está bonito el sueño? Pregúntanos Pregúntanos No, usted dice Quiero pedirles Que me aconsejen Un libro para leer Ah, sí Y nos comparte el sueño Por eso digo Que si quiere interpretación Del sueño Que nos pregunte Por eso le estoy diciendo Y acerca del libro Lo primero que vi Fue el de Ramta Libro blanco Que le llaman Así que te recomiendo Ese Si alguien más Quiere con recomendable Un curso de milagres Sí ¿Por qué no le platican Un poquito de Ramta? Ah Fue una persona Que tuvo como Dualidad en su vida Pero muy fuerte Era guerrero Pero guerrero Y se iba a la guerra Exacto Que mataba gente Sí Y aparte era bueno Porque de chico Sufrió mucho Ya que su mamá Bueno, su familia Falleció Entonces él como que Ya estaba peleado Con la vida Nosotros diríamos Entró en drama Y comenzó a A no importarle nada Entró a Como al ejército Por así decirlo Y entabló Varias peleas Y fue Un gran conquistador Se llamaban Entonces Ya que se cansó De estos logros Se fue a retiro Y fue debido A que lo atacaron Por la espalda Le clavaron Una espada En la espalda Lo hirieron de muerte Y para reponerse Logró sobreponerse Fue cuidado Por las mujeres Que lo atendían Y él aprovechó Para retirarse Para hacer un examen De vida Se retiró A una montaña En una roca Estuvo ahí Siete años Y se iluminó Y desde entonces Que él cuenta Que fue hace Treinta mil años Él Nada más Vivió esa vida Encarnado Ya no volvió A encarnar Pero ha estado Ayudando De las maneras Que él ha podido Que son muchas A la humanidad Así que Te lo recomendamos O también El libro de oro De Saint Germain Para que Te pueda ayudar Con el Con estos Eslefo Te da unos buenos Cocolazos Entonces Poquitos No Lo suficiente La verdad También te puede De gustar Y te puede Ayudar Bastante Hay un libro Muy bonito Muy Muy pequeñito Y es muy lindo Y es El Evangelio Según Jesús Es un evangelio Es un libro En el que te enseña A que Jesús Lo que vino A experimentar Acá Y a dejarnos Como único legado El amor Muy bien Vamos a continuar Con Andrea Moreno Que nos escribió Ella nos dice Hola hermoso Está Saludos Para todos Y todas En especial Para Guagua Quiero agradecerles Por la canalización Del alcance Miguel De la semana pasada Me fue muy bien En el concurso Laboral Con gran éxito Quiero saber Qué mensaje Tienen para mí Mis guías En relación A esta nueva oportunidad Que tendré Saludos Desde Argentina Ah Muy bien Lo que dice Tu guía Es que Dice Todas las cosas Que has pasado Han sido Por una razón Cuando crees Que ya no has podido Has logrado Mucho más Así que Cada vez Te vas superando A ti misma Cuando vayas A nuevas oportunidades Ten esto presente Porque no Debes de dejarte Caer Desde poco a poco Las cosas Se van a ir Abriendo Para que tú Muestres Todo tu potencial Pero confía En ello Para que todo Comience a acomodarse En donde va Incluso tú Hacia tu misión De vida Es lo que dice Alcangel Miguel Pues ahora es Pues ahora es un momento Para que Cintarro Saquen con sus cartas Nos lee algo ¿No? Sí La primera carta Bueno es la única Que saque ahora Es Atenea Porque nos dice No corres No corres Ningún riesgo Por ser poderoso Sabes como ser poderoso De una manera cariñosa Que beneficia A los demás Y a ti mismo Que viene mucho Con lo que ahorita Nos decían Que como mujer No nos sentimos Como empoderadas Y no hacemos Desde la confianza Hacemos como con miedo Lo que siempre nos dicen Es que nos sintamos seguras Y empecemos a hacer Desde el amor Desde la felicidad Desde que ya somos completas Y que si lo podemos hacer Porque nosotros Vamos muchas veces Al revés Pensamos que no podemos Que no somos Suficientemente buenas Que no esto Que no aquello Nos dicen Bueno pues que tiene que ser Al revés Tienes que sentir La confianza Absoluta De que lo vas a poder hacer Y tienes que dar Lo mejor de ti Y como siempre nos dicen No te voy a poner En un lugar Donde no lo vas a poder hacer Simplemente son Nuestros pensamientos De miedo Lo que no nos dejan avanzar Entonces lo que siempre nos dicen Es que sigamos Demos ese paso Y vamos a ver Una mejor versión De nosotros mismos Que nosotros mismos Ni siquiera teníamos idea De que lo podíamos hacer Siempre nos invitan A dar ese siguiente paso Y como dicen Y como dicen El indicado Pues es el que vas a poder dar Es como la carencia Sentirse carente Y eso lo vamos a tratar La próxima El próximo domingo El próximo domingo Más bien de mañana En ocho La plática De la abundancia Los esperamos En el Centro Naturista Pandora A las doce del día Que será El veintinueve de abril Y si están interesados Escríbanos Vía inbox A esta página O a la página De Mayuritz En Sanación Unificación Para que les hagamos Llegar su código de acceso Por favor Y ahora ¿Quién sigue? Sigue Carolina Andrea Vilches Valenzuela Ella escribió En la semana también Y dice Hola amigas He estado un poco alejada Siento que mis vibraciones Son muy bajas Estoy cansada Con dolores de espalda Y cabeza Constantes Siento que el tiempo Pasa y pasa Y no disfruto nada Quisiera saber Qué mensaje Tiene mi alma Para mí Gracias por la entrega Y mucha luz Para todos Gracias Lo que dice tu alma Es que te pongas En el aquí Y en el ahora Cuando vas demasiado Al pasado O al futuro Se te pierde Lo que estás viviendo Ahorita Dice Muchas cosas No han funcionado Como tú creías Pero eso no quiere decir Que has perdido algo O que no estás Por completo De poco a poco Te irás dando cuenta De hacia dónde Y va todo Manifiesta las oportunidades Desde ti misma Hay muchas cosas Que aún van a llegar No te des por vencida Y no te sientas derrotada Las cosas llegan Por una razón Y desaparecen Por una razón Así que simplemente Fluye Suelta Y ve feliz Eso es importante Porque va Porque cuando vas Con apatía Las cosas que manifiestan Son como grises Como opacas Así que vele Poniendo color A esa A la vida Y a todo lo que te rodea Eso es lo que dice Tu alma Vele poniendo Átomos Átomos y color Y yo les puedo compartir Que efectivamente Cuando ya vas haciendo Desde un punto De felicidad No importa Qué tan saturado Estés En el caso de trabajo No, ya no lo sientes Y lo haces Hasta con mucho cariño Y afecto Y todo Te verás Esta frase De ponerle átomos Quizás Todavía no la Comprenden De todos Nuestros queridos Seguidores Por medio de Facebook Y de Youtube Por donde estamos Siempre ¿Quién de ustedes Quiere explicar O entre todas Explique si quieren ¿Cómo entienden Ustedes Esta frase Sobre todo Que la dice mucho Pues Pranta en su momento Pero Prantar también Acerca de ponerle átomos Me recuerdo mucho Que Sviñuk Tesva Maestro de Yogananda Decía también Que había que ponerle átomos A lo que se deseaba ¿Lo pueden explicar Más o menos? Sí Bueno, yo quiero Ay, perdón Sí Qué pena Bueno, no Lo que yo entiendo es Mire lo que Acabamos de explicar Si nuestro pensamiento Crea en alguna dimensión La idea es Que nosotros Seamos conscientes De ello Y empecemos A manifestar Con nuestro pensamiento Lo que sí Queremos tener En nuestras vidas O en la vida De los otros Por ejemplo La vida de nuestros hijos O en la vida De alguna persona Que amamos Inclusive Qué rico En las que no amamos Tanto La idea es que Cuando nosotros Pensemos Pongámosle Mejor dicho Visualicémoslo Y demos las gracias Porque ya lo tenemos Más fácil Es hacerlo Desde nuestro pensamiento Y vuelvo Y lo repito Desde nuestro pensamiento Pasarlo por el tamiz Del corazón Y hacerlo ya realidad En nuestras vidas Es lo que yo entiendo Es un poco Darle átomos Yo lo veo más Como la energía Cuando dicen Que en la malla Se manifiesta algo Es porque le pones La atención Como dice Lucía Y lo vas Como si fuera En una malla Energética Le pones energía Le pones la atención Y todo se va Condensando Y así se manifiesta Eso es como Lo visualizo Yo creo que Dado que el tema Es muy de alta Si hay buen momento Para terminar Ok Lo que dicen Es que Es el universo Es energía Ustedes son energía Y cuando le ponen Parte de ustedes Es como si le pusieran Alma A las cosas Que manifiestan De esa manera Todo llega A una A una muestra De poco a poco Se van Se van dando cuenta De que Cuando piensan En algo Llega De una O otra forma Muchas veces Llega Él dice Como chueco Porque llega A través De otra persona Así que Si ustedes deseaban Algo Y le llega A otra persona Simplemente Es porque El enfoque No estaba claro Así que Comiencen A A practicar El enfoque Como Dice Como A través De un pequeño Orificio Enfóquense Y ahí vayan Desde ahí Piensen Y lleven Toda su energía Por eso se llama Ponerle átomos Porque le das Ese poder Le das Esa energía Y las cosas Se manifiestan Aparecen Para que poco a poco La verdad Se muestre Para algunos Simplemente se muestra A través de objetos O a través Del sentimiento Pero son diferentes Niveles de interpretación De una misma cosa Es lo que dice Andal Yo encuentro Que hay dificultad En nuestro pensamiento Actualmente Como seres De occidente Pienso que no No lo tienen Tanto Culturas Que llamamos Nosotros primitivas Que no lo son Realmente Como Los australianos Que viven en Australia Por ejemplo Nosotros tenemos Una dificultad Para concebir Que con nuestro pensamiento Se puede manifestar Algo ¿Qué nos recomienda Cantar Para que ese obstáculo De creernos Que eso es posible Y llevarlo a cabo Realmente Ya no esté allí Dice que practicar Y creerlo Poco a poco Dice Que el problema Con los humanos Es el enfoque Muchas veces Se proponen algo Pero cuando Les dura Esa tensión Y esa intención Si se la pasaron Recordándolo Como recuerdan Los problemas O situaciones Que no les gustan Sería otro El resultado De esa manera Lo pueden hacer Cambiando un pensamiento Por otro Poner la intención Y hacerlo Como un ejercicio No importa Si no sucede En el mismo instante O a corto plazo Simplemente Es un trabajo Porque cuánto tiempo Ya llevan Con esa idea De las cosas Es como Romper inercias Y comenzar Con un nuevo ritmo ¿Se acuerdan Que yo les puse Un ejercicio Específico En ese sentido En alguna de las sesiones De sábado Les dije Vamos a manifestar algo Vamos a Enfocar nuestro pensamiento Completamente Durante toda la semana En manifestar Una llave ¿Se acuerdan? A la siguiente semana Lo primero que pregunté Fue ¿Cuánto lograron Manifestar una llave? Varios sacaron Una llave Que habían logrado Manifestar ¿Cómo se manifestó? Pues de la manera Que se manifestaba Para cada uno Uno le encontró Tirada en el piso Otro abrió un cajón Y ahí estaba Otro no recuerdo Cómo fue Pero ¿Por qué no hacemos Un ejercicio similar Ahora a nosotros? Les proponemos A todos Nosotros incluidos Que decidamos Manifestar De aquí al próximo Sábado Una pluma De dos colores ¿Qué es? ¿De pajarito? Una pluma Si quieres de avestruz De avestruz Si quieres de ángel De ángel De que nos reporten ¿Vale? De que nos reporten Claro Esa es la idea Que nos digan Yo si encontré Logré manifestar Apareció Tengo ya Una pluma Con dos colores ¿Nos animamos a hacerlo? Sí Tomen en cuenta Lo que dijo Antark Y vamos a ver Qué resulta Muy bien Por último Quiero ahorita Que estábamos mencionando esto Se me vino a la mente Un escrito Que dio Ramta Que es el río del pensamiento Donde explica Cómo es que se manifiestan Nuestros pensamientos En la realidad Que compartimos Es muy largo Extremadamente largo Porque va explicando Los procesos fisiológicos Que el cuerpo humano Tiene que crear Para que ese pensamiento Se manifieste En esta realidad En resumido En resumidas cuentas Dice Que Donde está tu atención Está tu realidad Entonces Si tú A tu alrededor Estás manifestando Desarmonía Eso es lo que vas a ver Porque es en la vibración En la que tú estás Si tú estás En una vibración De luz Y amor Eso es lo que te va a empezar A llegar Y vas a empezar A recibir Y aquellas personas Que estén en la misma Sintosnía que tú Se van a comenzar A acercar Es por eso Que para muchos En este momento Están cruzando Por cuestiones Muy densas Y cosas así Porque es lo que están A cada instante Manifestando A través de su pensamiento Entonces Uno de los tips Que podrían hacer Es Que le quiten La atención A ese pensamiento Que tienen en la cabeza Si por ejemplo Ahorita están pensando En el No es que Este me está yendo Súper mal En el trabajo Y ya corrieron A todos Pónganse a ver Videos de gatitos Escuchen una meditación Algo Que los distraiga Para que su cabeza No esté Enfocada En ver las cosas Este Menos positivas Sino enfóquense En algo Que los haga felices Alegres Este No sé Si les encanta Ver los videos De payasos O ver chistes La página de Lendo Ahí pueden Incluso Otra forma De enfocarse Porque van a encontrar Escritos Tanto de Gálata Este Los secretos Con Lucía May Las canalizaciones De May El oráculo De Ángeles Con Los Ángeles Gálata Marc El director Y los videos De Adri Tan esperados Están muy interesantes Están explicando Sobre los maestros Y sirve De que Aprenden Abren una nueva posibilidad Quitan la atención A su pensamiento Del drama cósmico Drama cósmico Comúnmente llamado Drama cósmico Por nosotros Y van a ver Que van a empezar A cambiar las cosas Aunque inviten A bailar a Mar Se pueden poner A bailar También Se ponen celoso Si no se pone Selectivo Entonces No se da chance Por ser de lento Es compartido A ver Y él puede con Todas Estaban contando Que en esos ámbitos Se ponen muy selectivos Y sabes bailar Si te hacen Así No 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 pierdas el tiempo Ahí Pero bueno Después de ese parante El cultural Lo llevamos con Galata Sí Laida Lady Laida Lady Laida Lady Laida Y nos dice Hola Desde hace unas semanas Que deseo preguntarles ¿Por qué siento Mi boca amarga? Gracias de antemano ¿Boca amarga? Amarga Lo que dice Arcángel Miguel Es que estás Desintoxicando Todo Y sea A todos niveles Yo creo que La culpa La tiene Que es lo que Bueno Ahorita Cuento Dice que Las cosas Que has guardado Las que no has Dicho Y las que Has reprimido Se ponen En toxinas En el cuerpo Cuando empiezas A abrir esto Vienen Cosas Como Estas sensaciones De boca amarga Muchos les dan Dolores de cabeza Vómito Diarrea Lo importante Es que Debes de salir Cuando ya Estás dispuesto A ello Y vas soltando Es más sencillo Pero si resistes De alguna manera Va a salir Y Creo que Ya quiere comentar algo Sí Ya me relataron Pero Como ustedes saben Tenemos un grupo En el cual Estamos apoyando A las personas Que han cacareado Muy bien el huevo Y que han estado Con nosotros Entonces En mi sección Lo que yo les estoy ayudando Es a apachar Un poquito más Su cuerpo Pero Tenemos que empezar Por depurarlo Entonces Ahí vamos Con unos juguitos Con unos ejercicios Y yo te felicito Porque vas a probar El camino Pero más flojito Eso por ti El otro paréntesis Cultural Y seguimos Con más canalizaciones O Con decreto Porque luego Se lo quedó Guardadito Tiene La caja de Cuatro 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 Tienes espacios Ya me relató Esa es de Sea la gallina colombiana Es que ya hablan otro idioma Recuerden Traducción 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 Recuerden Los colombianismos Porque luego Nos saca Con cada palabra Que nosotros Lo quedamos ¿Qué? Es que A ella le toca Siempre parar El pato Con él Y como hace Pato cósmico O sea que Sí es cierto Que los animales Dicen diferentes Las palabras Teniendo de lenguaje En donde estén Así Por ejemplo Las vacas negras Dicen Muman Ay bueno Vamos entonces Con el decreto Dice Voy a hablar Más pasito Porque me dijeron Que tenía que ser Una niña más Conductada Dice Yo soy Cancelando Toda ilusión En mi mundo Y sus efectos Doy fuerza Al pensamiento De unificación Así es Así es Así es ya El decreto Viene con que Todo lo que Nosotros Bueno Algo de lo que Estábamos hablando El día de hoy Que me ha resonado Mucho Porque Tiene Es una analogía Muy bonita Con relación A lo que Nosotros Vemos como real Entonces Con la matrix ¿Sí? Nosotros estamos Atrapados En este mundo En esta malla Y todo lo que Vemos Le damos Digamos Una imagen De realidad Cuando No es así Porque lo único Real Es el amor Y lo único Real Está junto Al padre Que nos creó Entonces Si nosotros Le quitamos Pensamiento Toda la intención Y toda la fuerza Que tiene Esta ilusión Que genera Bueno Digamos Guerras Digamos Enfermedades O Ataques Porque todo Lo que Estamos viendo En nuestro interior Muchas veces Son ataques Lo que Yo los invito A transformarlo A través de todas Las ayudas Que nos prestan Nuestros maestros En un pensamiento De unificación El pensamiento De unificación Con el padre El pensamiento De unificación Con nosotros mismos Que es donde Está verdaderamente El padre Y que Transformarlo Entonces En amor Transformarlo En resolución Y transformarlo Transformarlo En la En lo En una verdad En la verdad Que yace En nosotros En nuestra alma Porque nuestra alma Es sabia Y sabe Que lo único Real Y verdadero Es el amor Y que lo que Nosotros estamos Viviendo Acá Lo podemos Modificar A través De un pensamiento Y sustraernos Para Por encima De todo ello Como nos lo preguntaba Recientemente Nuestro director Es si nosotros Atrapados En esta malla Podemos Cambiarlo Todo esto Y podemos Manifestar Otras Otras Realidades Y es La respuesta Es sí Podemos Sustraernos Mirar del mundo De una manera Diferente Darle su verdadera Dimensión Y saber Que nosotros A pesar de estar Atrapados aquí Podemos ser La luz La paz Y el amor Que nos Manda El padre En unificación Con él Para plantarlo Acá Y ayudar A otros En el camino También De la resolución Y de la Unificación Y realmente Estaremos Atrapados Sí Estamos Atrapados Porque O sea Este mundo Esta malla Está hecha Para eso Para ver el mundo De una manera Dual Lo comentábamos Hoy De la verdad Y la mentira El polo norte Con el polo sur El blanco Y el negro Pero si nosotros Vamos a nuestro interior Y encontramos Que allí Es donde Podemos Modificar Todo este pensamiento Y podemos Manifestar Algo De una manera Diferente Podemos ser luz Para muchas personas No solamente Para nosotros mismos A partir de nuestra resolución Sino Y hacer el verdadero servicio Como lo hacen los maestros Hacer el verdadero servicio Y ser apoyo Para muchos otros Entonces Estamos Aparentemente Atrapados Porque realmente La puerta está abierta Nosotros lo podemos cruzar Cuando queremos Pero estamos Inmersos En El fractal O la malla Que nos hace creer Que todo esto es real Y le damos el poder De atraparnos Somos nosotros Con nuestro pensamiento De separación Eso es importante Y cuando vamos En unificación Ya es cuando se hace El cambio Por eso la próxima semana Vamos a hablar Sobre la importancia Del pensamiento De unificación Porque es todo eso Si siempre vamos En dualidad Porque el mundo Está hecho para eso Entonces ¿Cuál será la solución De la unificación? Es como Hacer de dos uno Les platico Que Lina María Rivera Vargas Escribió Y a ver Que nos dice Ella dice Buenas noches a todos Soy fan de Lendu Desde octubre de 2016 Bravo Bravo Mira que eso lo merece Cuando no puedo ver Las transmisiones en vivo Las veo en la semana Me encantan además Las meditaciones de los jueves Con las canalizaciones Me ayudan mucho a mí Y en mi crecimiento personal Muchas gracias Mayuritsin En uno de los programas En vivo pasado Enví una pregunta Pero no alcancé Ahora la hago Con anticipación Confiando En que en esta ocasión Se pueda Quisiera ser mi apertura Pero no quiero pecar Por ser demasiado extensa Disculpa si lo soy Yo soy colombiana Como Lucía Entonces ella también hace Enigré a este país Canadá Hace 18 Con la ilusión De un futuro mejor Para mi familia Soy casada Y tengo dos hijos varones Me encontraba Como todos los emigrantes Con las pilas puestas En estudiar Trabajar duro Para alcanzar objetivos Tener una casa Para la familia Un carro Ir de nuevo A la universidad Para tener un mejor trabajo Y mi vida pasaba Demasiado rápido Y todo marchaba Entre comillas Bien Hace 10 años Tuve un accidente de carro Y mi vida cambió Ya no pude volver A trabajar Ni estudiar Y la poca energía Que me quedaba La utilizaba Para ayudar a mis hijitos Con sus tareas Y las labores De la casa No me daban la salud Para nada más Muy triste Estaba por ver Mis sueños Y ilusiones No cumplidos Totalmente Siempre miraba En las noches Estrelladas al cielo Y preguntaba a Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Y así durante varios años En la noche Mientras reflexionaba Vi que un estrello Se movía Y cambiaba de luces Y así comenzó La experiencia más linda Y emocionante De mi vida Y mi vida cambió Completamente Ya todas las noches Yo interactuaba Con los hermanos cósmicos Empecé a estudiar Y aprender muchas cosas Sobre este tipo de experiencias Y mi crecimiento espiritual Y bueno Comencé a compartir Con las personas más cercanas Sobre la existencia De nuestros hermanos Del espacio Sus misiones de ayuda A la humanidad Y en la noche Les mostraba Cómo ellos se movían Como estrellas En sus naves Si nosotros Se los pedíamos Sinceramente Pero en octubre Estoy triste Sola Y siento un vacío Muy profundo Miro al cielo Y siento una inmensa Melancolía Muchas gracias Mayor Itzin Y a todo el equipo Bendiciones Lo que dice Es Ashtar Yo creo que lo conoces Dice que Las cosas siempre se presentan En el momento indicado Y algunas veces se retiran Pero no es por Algo que hayas hecho O que no hayas hecho Más bien es por las épocas Por las que pasa El mundo Gaia Muchas veces Él es culpa de cosas Y es necesario El retiro Para dejar que Ciertas cosas Comiencen a moverse Y luego Comenzar otra vez Con los movimientos Así que Ten fe En que Vas en el camino Correcto Y que las manifestaciones Llegarán Cuando así Se requiera Dice Se te concedió Todo esto Para que Tuvieras otra vez Fe Y recordaras De donde vienes Siempre has creído Y tenido Esa certeza De que Perteneces A otro lugar Que eres extraña En este mundo Así como Otros lo son Esa sensación De no pertenecer Y de Mirar A las estrellas Al cielo Y ver que Algo late ahí Como Si añoraras Estar en casa Les pasa A muchos Y a muchos Les pasa Que llegan Estas Manifestaciones Si en el momento Indicado Volverán A ti Pero ten la certeza De que todo Pasa En el momento Indicado Y que esa luz Estuve creciendo Y lo que hice Para protegerme Fue cerrar Como Ese sentimiento Yo lo veía Como una debilidad Por eso Ahora cuando Te dicen Es que no veas A tu sensibilidad Como una debilidad Velo con una fortaleza Ya lo veo así Entonces en el momento Que decidí Que ya no necesitaba Del mundo Que necesitaba algo más Fue cuando encontré El curso de milagro Que te lo recomiendo Mucho Porque es una manera Muy diferente De ver al mundo Te lo hace ver Obviamente Que no hay nadie Que te ataque Que solamente El amor es real Que es lo que siempre Nosotros Estamos diciendo Que en verdad Solamente el amor es real Y cuando valida Es solamente eso Y que todo lo demás Es una ilusión Es más fácil Ir por el mundo Porque yo sentía Como que El dolor de muchos La tristeza de muchos Entonces la hacía mía Entonces me decía Bueno es que yo me siento bien No me siento triste Pero me sentía triste Porque me hacía Esa empatía Con la otra persona Cuando encontré El curso de milagros Más empecé A estudiar rating Terapia con ángeles Encontré Y que más bien Era una sensibilidad La que yo tenía Y no era depresión Ni nada por el estilo Entonces cuando encontré Eso Que A qué era lo que yo Venía a hacer Cuál era mi visión De vida Dije bueno Que tal que si Lo dejo de hacer Digo en mi caso Bueno se me dio Esa oportunidad Dejar esa misión De vida Que me ha dado En este caso Ashtar De los que me ayudaron A soltar Esa misión Y bueno ahora Empezar a ayudar A más personas Todavía Entonces encontré Un propósito En mi vida Porque mi vida Iba nada más Por ahí Y como Pues haciendo Haciendo lo que Todo el mundo Hace Viviendo Estudiando Teniendo pareja Pero no le encontraba Ni siquiera Algo bonito A todo eso Que todos decían Que era bonito Yo no lo veía bonito Y ahora Con el curso Milagros Con el grupo Dicen bueno Existe algo más allá Que no sea Tener una familia O un trabajo Tengo algo más Que yo puedo compartir Con ustedes Y es lo que estamos Dando ahorita Entonces Eso es lo que te dice Ashtar Que lo veas Como Tú sientes Que necesitabas Estudiar Que necesitabas Estar con tus hijos Que necesitabas Hacer muchas cosas Y lo que te dice No va por ahí Tu misión de vida Tu misión de vida Va más allá A ayudar personas A dejar ese pensamiento Que necesitas Hacer algo en el mundo Para que Tengas un valor Lo que ellos Nos enseñan siempre Es que primero Estés bien Tú Que en este caso Que nos dices Que no estás bien Lo que te dicen Primero Encuentra tu equilibrio En ti Escucha todas las meditaciones Por ejemplo Las de May Y empieza a encontrar Esa paz interior En ti Y cuando la encuentres En ti Entonces vas a poder Ayudar a tu familia A tu pareja Y a más personas Es a lo que siempre Se refieren los maestros Que encuentren El equilibrio Porque el equilibrio No está ni en tu esposo Ni en tus hijos Ni en un posible trabajo O que tu cuerpo Estuviera bien Más bien Tu cuerpo va a estar bien Cuando interiormente Estés bien Lo que te invitan Siempre los maestros En este caso A estar Es que Que te sientas Parte de algo En este caso Cuando llegaste Con Lepnu Pues velo Desde esta parte De que Tienes que estar bien Contigo misma Y ahí vas a ver Cómo se nos vuelve Todo tu mundo Para apoyar Lo que acaba de decir Ashtar Acerca de que Hay épocas En las que Se tiene que retirar Para que ocurran Cosas que deben ocurrir Esto también Lo encuentro yo En varios contactados Que he visto Sus canalizaciones Ellos también dicen Que ya se están retirando Muchas de las razas Que estaban sirviendo Como un escudo De protección Contra energías Muy altas Que llegaban Desde el centro De la galaxia A la Tierra Como es momento En que la Tierra Se abre y despierte Esas energías Ya son necesarias Antes ellos No permitían Que llegaran Del todo fuerte Porque nosotros Los seres humanos Sobre todo Nos hubiéramos vuelto Locos No estamos listos Todavía No hemos estado listos Estamos comenzando A estarlo ya Cada vez más personas Por tanto ellos dicen Es buen momento La Tierra ya tiene Que despertar Entonces Hagámonos a un lado Retirémonos Quitemos el escudo Por un tiempo Y dejemos que lleguen Esas altas energías Y están llegando Nos hemos dado cuenta Todos en nuestros cuerpos En nuestra falta de sueño En el desequilibrio De percepción De todo tipo Y demás Digo desequilibrios Porque estamos equilibrados Pensando que la vida Todo se ve de color amarillo Según el sol Y de repente yo El otro día Todo lo veía verde Todo completamente Era verde Dice que me pasó Estaba llegando Mucha energía Y mi percepción Y mi percepción cambió Entonces Se lo digo a ella También como para que no se preocupe Está pasando naturalmente Y tiene a muchos otros Aquí encarnados Como por eso quería Que Roxangela Hablara de su caso Como ella Que también han pasado Que también han pasado por esas Y que en Lemdu Estamos también reunidos Así es que Bienvenida a casa Y que no olvide Que nunca Contrario a lo que te diga El mundo Nunca estás solo La ayuda Las guías Siempre están El punto Es que Te abras Y vas a ver Cómo se comienza A manifestar Pero es cierto Nunca estamos solo Yo también le quiero decir algo Y es Yo me sentí Me sentí identificada Con ella En algún punto Por el tema De la nostalgia He aprendido Acá en Lemdu Que la nostalgia Se debe A la no aceptación De nuestra misión En este plano En esta tierra En este momento De nuestra existencia Entonces lo que Lemdu me ha enseñado Es a aceptarlo A abrazarlo Y a saber Que mi misión Más importante Es la misión del amor Y la ayuda a otro Que tal que ella Pudiera también Encontrar Esa misión Abrazarla con amor Y empezar a A brillar Y a manifestar Todo lo que ella Ya es dentro de sí Ayudar a otros Es la mejor ayuda Que podemos darnos A nosotros mismos Un mensaje De un maestro ¿No? Sí Esta vez Será Del maestro Jesús Dice Poco a poco Se van dando cuenta De todo lo que Les hemos dicho Dice Siempre hay verdades Pero no siempre Está la apertura Para que comiencen A andar el camino Dudan de sí mismos Porque mucho tiempo Han estado dormidos Porque las cosas Que han creído Y no se han manifestado Creen que son Creen que son Todo lo que hay Muchas personas Dicen que han tenido fe Y si no se presenta Es que eso no era realidad No se preguntan Que hubiera pasado Si eso hubiera sido Como ustedes Lo hubieran deseado Comiencen a soltar Comiencen a soltar Las expectativas Poco a poco Esa luz Se condense Y materialice Algo que haga La diferencia Para cada uno Tener un poco De fe Es lo que hace La diferencia Ese es el mensaje De nuestro Jesús Nos escribió Luz María Y nos dice Hola buenas noches A todas Y a todos Los hermanos Quisiera saber Qué pasó Cuando una vez Según estaba soñando Que estaba en El Perú Machu Viendo desde una cima El valle Y de pronto Oí que me dijeron Ya es hora De regresar Y después Oí Un son Zumbido Sentí que estaba Flotando Del techo Hacia mi cama Y me espanté Una voz me dijo No tengas miedo Y me calme Somos nosotros Y cuando llegué Y cuando llegué Entrada a mi cuerpo Me desperté Eso sí Extrañada Pero contenta Porque conocí Machu Picchu Cosa que nunca he ido Quisiera saber Quienes eran Los que me dijeron Que no te miera Si algún maestro Me pudiera decir Algo sobre esto Gracias de antemano A todos Y bendiciones a todos Gracias Lo que dice Es tu grupo álmico Ellos son los que te acompañan Y buscaban Que estuvieras en paz Ellos saben Que al mandarte A ti A encarnar Ibas a olvidar Muchas cosas Pero poco a poco Ibas a despertar Y en ese sentido Vas Dice La energía Y la manifestación Llega a ti Con la intención Y dicen Con la entonación Correcta Por medio de los sonidos Llega la manifestación Es que comienzas a soñar más Y las cosas serán más vívidas Porque encuentras el equilibrio Entre esta realidad Y la realidad etérea Realmente no hay diferencia Así que Ponlos en una misma balanza En un mismo nivel Y desde ahí Tómalos como experiencias Que te muestran nuevos pasos Hacia donde ir Eso es lo que te comparte Tu grupo álmico Natalisa Lina Saraya Escribe también en la semana Y dice Hola amigos del EMDU Guagua Chicas bellas Y al estar ¡Eh! ¡Los estaban durmiendo! Les cuento que mi perrito Jack Es muy agresivo Papá le enseñó a cazar Mientras no fueran patos colombianos O patos ¿Cuántas patas tiene un perro? Los amo pero cada vez Se despierto Ellos se alejan del entorno Por ser yo ya no como carne Y ellos son todo lo opuesto Jack mi perrito llora Y los vecinos reclaman Dicen que lo regalemos Está lloviendo fuerte ¿verdad? ¡Sí! Esos ruidos que oye No es este El estómago de mar Que está haciendo ruido No Está lloviendo fuerte Bueno ¿Dónde iba? Jack mi perrito llora Y los vecinos reclaman Dicen que lo regalemos Las relaciones con los vecinos Son complicadas Y se han formado Conflictos entre vecinos Les mando mucha luz Pero no puedo Ejitar sentir angustia Preocupación Yo me digo Suelte consigo Pero mi cuerpo reacciona Y ahora estoy viendo Apuraciones Por una infección en la espalda Y no sé cómo poder Ver el lado de la luz De esta situación Con todo el corazón Les pido guía y consejo A mi ángel o maestro Quien quiera guiarme Gracias y me pasaría A preguntar ¿Qué ángel tengo Por misión de vida? Aprovechando Aprovechando Ya que terminé reciente Ver el programa pasado Y me encantó Reí Y lloré Y suspiré Con cada consejo Palabras y evidencia Que comparten Gracias Que Dios los bendiga A su programa Y sus vidas Namasté Y como Post scriptum Dice ella Feliz aniversario Nacimiento Delisiones para tu vida Y los estudios Mucho amor y luz En unificación Lo dice para mí Muchas gracias Natalia ¿Cómo sabes Que eran para ti? ¡De verdad! Lo que dijo Henry Mann Por eso ¡Ay! Sus pateles Qué bueno que se acuerdan Del director Que siempre estaba Muy presente Les voy a invitar Se parece el pastel Saludos Vamos a conseguir Porque no tengo que Dejo La pañera El actor Bueno Lo que dice Arcángel Miguel Es que Él es el que te acompaña Por misión de vida Y el dolor de la espalda Es porque no te has animado A romper los paradigmas Que venías a romper Dice que Tus miedos Te han detenido La espalda Siempre es el equilibrio Y el sostén El La conexión Entre el cielo Y la tierra Es como si fuera La columna vertebral Si el dolor está bajo Es que el problema Está relacionado Con la conexión En la tierra La manifestación Toda esa energía Está condensada ahí Así que comienza A llevarla Hacia la purificación Hacia el amor Haz meditaciones Con la intención De soltar De soltar el miedo Porque eso es necesario Tu perrito También habla mucho Por toda esta tensión Aunque no te des Tu misma cuenta La energía Está ahí Así que ponle Pónganse Música tranquila De naturaleza O alguna que te guste Pero lo importante Es que te abras Y que sueltes Y que sueltes Esos miedos Que quizás No los tengas Conscientes Simplemente Suelta Esa inercia De que algo Puede salir mal Eso me recuerda A los tiempos De Adri Quizás te quiera Comentar algo Yo también Me estaba acordando Justamente Durante el programa De radio Que tuvo Mai Hace unos días Ella comentó Bueno Hubo una pregunta De una de las personas Que estaban en el auditorio Que preguntó ¿Qué tipo de música Se le podía poner A las mascotas Para ayudarlos? Y ella mencionó Que a algunos perritos Les gustaba mucho Como que la música Donde fuera de naturaleza Entonces Eso se me quedó Muy grabado Porque yo tenía Un naquito Convalesciente Les digo tenía Porque desafortunadamente También día trascendió Entonces Pobrecito Pero ella está Con lavando del cielo Entonces En estos días Que estuvo convalesciente Yo me bajé Un montón de grabaciones De sonidos De pajaritos cantando Y agüita Y así Y él Antes de que Se pusiera un poquito más mal Se iba al parque Y decía ¿Para qué se va al parque? Si allí no más Lo van a espantar Y pues ya regresaba Todo mal Entonces Ahora que empecé A poner eso Él se quedó Ay, mamito Tranquilo Y de hecho Incluso No solo ellos Sino nosotras También nos empezamos A sentir bien Y en general La vibra de la casa Cambió Como que se hizo Más ligera Entonces Yo te recomendaría Eso por experiencia propia Porque sí Sí funciona A ver Ponlo en práctica Miren Nos escribió Ana Eri Y así Hola Todas bellas Yo me he gestado Tener una actividad Para generar ingresos Podemos preguntar A los hermosos ángeles O quien me quiera contestar ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Por dónde será el camino? Y lo que dice es que Tengas confianza Las indicaciones van a llegar Es Arcángel Miguel el que dice Si por mucho tiempo has dudado De si será realidad o no O si eres capaz de lograr Se quita esas dudas Porque simplemente te hacen Que tus posibilidades se contraigan Se limiten Si tú misma no te limites Permítete que todo llegue a ti Maniféstate desde tu abundancia Siéntete merecedora Porque muchas veces Eso te hace que te cierres Y que ni siquiera muestres tus sentimientos Así que las oportunidades llegan Siempre que estás lista Y aprende a recibir a manos llenas Que lo mereces Es lo que dice Arcángel Miguel Gerardín Verdino Estire también y dice Hola a todos y a todas chicas Oh, hermoso y queridísimo está ¡Eh! 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 Ya ven, somos queridísimos ¡Qué bien! Cada sábado los espero para que me acompañen Mientras estoy cenando Ustedes transmiten Y yo ceno Ya que acá Estamos en familia cenando ¿Y nosotros? Y yo ceno ya que acá en los años Las nueve de la noche Para mí es como si estuviéramos cenando en persona Bueno, quería contarles Que el sábado pasado Estudié con Mayurici ¡Oh! Solo recuerdo que tenía una remera blanca Y estaba parada frente mío Y me hablaba muy clarito ¡Qué raro! Porque no se le entiende Ahora sí le pusieron el micrófono Sí fue el micrófono Le pusieron micrófono Un micrófono integrado Es que era metal Mientras comencé a despertarme Empecé a olvidarme de lo que me decía Y no me pude acordar Solo recuerdo que me dijo Todos Y no recuerdo más Durante la semana me di todos los programas Yo creo que esos los entendí Y los desgrabé Y los escribí en un notador especial Solo para lengu Como para tener bien claro Y así hacer la tarea Pero no entiendo por qué los maestros No son más directos con una No entendí lo que el sábado pasado Me dijo el alcalde Miguel Acerca de que tengo que lograr mi centro ¿Y dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está mi centro? En el lombro va a pensar ¿Y dónde está mi fortaleza? Para que pueda potenciarlo ¿Aquí? ¿Aquí? Ah bueno Quisiera preguntarle ¿Qué tengo que hacer para lograr mi centro? ¿Y qué quiere decir con fortaleza? Se refiere a mi fuerza interior O a mis virtudes ¿Y por qué solo me dio un adelanto De mi misión? ¡Mira! 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 Bueno, muchas gracias como siempre por su servicio Y bendiciones para todos Y felicitaciones por la expansión que está teniendo Lendu Ah, también me gustaría pedirle a Mayuritzin Obviamente, sí, se puede Que en algún momento le pida a San Germain Una meditación para poder perdonar Utilizando la llama violeta Tanto a nosotros mismos Por equivocaciones pasadas Como a otras personas Yo veo todos los videos de YouTube Y hago todas las meditaciones Gracias ¡Todos! ¡Pero no lo entiendo todos! Ya, a lo mejor algo se le queda pegado Y antes de que respondas Esto es lo que nos comparte ¡Ay, sí, su librita! Esto es lo que nos comparte Ahí se ve ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Eso es lo que ella hizo Que es ahí donde ella anota sus anotaciones Ahora, ¿qué le va a decir el Arcángel? Las gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice, la fortaleza Es cuando comienzas a creerte capaz De muchas cosas Por mucho tiempo te has escondido Detrás del no puedo O qué tal si no Entonces es momento de que salgas de ahí Comiences a creértelo La fortaleza comienza Cuando te crees capaz de lograr Y de manifestar Lo que ni siquiera estás consciente Ten fe en ello Dice que No te puede hablar mucho Acerca de tu misión de vida Como a otros Porque hay labor por hacer Por ejemplo Esto de la fortaleza Encontrar el centro Es ser feliz Encontrar el equilibrio En lo que tienes Y en quién eres Exprésate desde lo más puro Desde tu inocencia Y toma ese poder Para manifestar A cada paso Eso es lo que se requiere En este momento de ti Adri ¿Estás? Sí Sí Tiene cara de que quieres comentar Sí Me estaba acordando Me estaba acordando Que también tiene su libretita De Lemdu Sí, ahorita no la tengo a la mano Pero sí la tengo Es que me acordé Conforme iba relatando De qué Y qué tal Si yo Y qué tal Que no Y este y lo otro Me parece que yo hacía mucho eso Que dudaba yo mucho De ¿Para dónde me voy? Si me voy para acá Me voy a equivocar Y si me voy para acá Me voy a equivocar también Entonces ¿Para dónde es? Entonces ya con el tiempo aprendí Que en realidad No puedes ver todo el panorama Haz de cuenta que eres como un explorador Y conforme va caminando Va descubriendo nuevo terreno Pero no lo puedes ver completamente Porque digamos que tu linterna Va alumbrando una partecita del camino Entonces aquí es un ejercicio de fe En el que tú realmente te sientas Que no vas solita Como siempre decimos No vas solita Vas acompañada Y que independientemente El camino hacia donde vayas Es un buen camino Porque ese es el momento En el que tienes que ir para ese lado Ahora si de plano no vas No es por ese lado No te preocupes Porque te va a llegar Un jalón de orejas O una corrección O tú misma A veces yo creo que tú Ignoras los mismos mensajes Que sientes Los pensamientos que te llegan Por pensar Que siempre vas a estar mal Pero no O sea Aprende a hacer ese silencio interior Que tienes A escucharte A escuchar esos vislumbros De tu alma Que te va guiando Y a confiar Que sea donde sea que estés Y sea hacia Donde sea que te vayas a dirigir Vas cuidada Y vas protegida Y vas con una red Que te envuelve Y que no te va a dejar caer Entonces confía Yo le diría a ella También lo siguiente ¿Cómo te sientes Más satisfecha De ti misma? Cuando alguien te da Una instrucción muy precisa Y tú la sigues Y lo consigues O cuando alguien te da Una indicación Que va a depender En mucho De lo que tú interpretas Y que tú le pones Tu interpretación Y tu deseo de hacerlo También tú colaborando Y lo consigues ¿Cuál te da más satisfacción A ti? Seguir la instrucción precisa Y lograrlo O seguir la instrucción Que se te da Para que tú también Contribuyas Y lograrlo ¿Cuál te da a ti ¿Cuál te da más satisfacción? A mí La otra La segunda La segunda Sí Parece ser que a ti La primera ¿Ok? Ya te dieron instrucciones Síguelas precisamente Y lograrlo Y yo te sugiero Comienza Comienza a cambiar De modo De hacer Se te van a decir Las cosas De cierta forma Que te baste Con lo tuyo Y logra lo mismo Y vas a ver Qué diferencias Vas a tener Entonces habrían Dos palabras Que me reaccionen a mí Una es confianza En ella misma Y la otra Es intuición ¿No tienes Trabajo? Sí Miren Tal vez sea nueva Pero la vamos a Se nos espapó El vaguaje Regresando A lo que nos comparte Alejandra Domínguez Nos dice Hola Bendiciones Y sonrisas Para todos Estoy en un trabajo Que ya me agotó Me duele decirle A la gente Que ya no No tengo apoyo En mi familia Para poner otra cosa Necesito ayuda Muchas gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que no lo veas Como una carga Siempre tienes Una oportunidad Se ve que tienes Diferentes posibilidades Y desde ahí Comienza a manifestar Nuevas oportunidades Quizá ahorita Sientas que no Tienes un sostén Pero recuerda Que siempre Lo tienes todo Si partes Desde esa seguridad Y te atreves A soltar Lo que ya no Te funciona Vas a ver Que cuando comiences A dar esos pasos Vas a lograr Una mejor Manifestación Un enfoque Real Que te va a llevar Hacia lo que Te haga feliz Pero sobre todo Recuerda que como Es adentro Es afuera Así que A cada paso Necesitas Ir feliz Eso es necesario Por más que te sientas Atrapada Y sobrepasada No No le des Ese poder Necesitas Mostrarte Desde la felicidad Y desde Que todo Es posible Porque si no Lo crees tú No se va a manifestar Como se requiere Eso es lo que Dice Arcángel Miguel Y el guaguo hermoso Como verán Está bien Entretenido Con los premios Mirenlo Así que Lo va a dar De lejitos El mensaje De la semana El guaguo hermoso Dice que Cuando una persona Se siente segura Se siente En su energía Es por eso Que cuando dicen Que Los perros Huelen el miedo Es porque Perciben La manera De estar De cada persona Y así Se manifiestan Muchas veces Como complemento Y otras veces Como reflejo Así que Si Están viendo Algún problema En Sus reflejos Que son Sus mascotas Comiencen a analizar Que es lo que Están haciendo Y que es lo que Pueden cambiar Porque no solamente Se afectan A ustedes mismos Sino también A otros A sus mascotas Tienes esa oportunidad De tener Una vida En paz Y de tener La misión Completa A través De la resolución De su amo Eso sería Lo mejor En cada caso Es lo que dice El babu hermoso Cecilia Pereira Escribe y dice Hola queridas amigas Y amigos Besos desde Chile En otoño Pues acá estamos En primavera Fijaos Y de cumpleaños Y de cumpleaños Fijaos Lo deberían saber Porque gracias Les cuento que después Del curso online Tuve una semana Donde fue necesario Para mí dejar de hacer Algunas actividades Y tuve que descansar Por la tarde Y dormir Ándale Le pegó fuerte En mi trabajo Vi como alumnos Y colegas Se acercaron A contarme Sus preocupaciones Y traté de ayudar Con lo que he aprendido En Lendu También soñé Con hermosos ángeles Y con un gran marimoto Del cual conseguí escapar Guiado por mi intuición Y una voz Que me decía Sube Asciende Busca un camino Hoy me siento Más responsable De mi luz Y poder De sanción Y manifestación Femenina La madre María Dice que debemos Mantenerlos en paz Yo quiero preguntarle Al que siento Que es mi arcángel Rafael ¿Cómo lo hago En el día a día En mi trabajo De maestra Donde me relaciono Con cerca de 300 Personas diariamente Para mantenerme En ese estado Y al mismo tiempo Cumpliendo mi misión De vida Que siento que es Sanar A través de mis palabras Eternamente agradecida Por habernos encontrado En el camino de luz Nos amo amigas Y estás Gracias Bueno pues No era de sorprenderse Que después De tanta apertura Movimiento Y sensibilidad Al estar con tanta gente Lo que haces Es absorber Si vas a hacer De la misma manera Que has hecho siempre Las cosas resultan así Llega el agotamiento Adri también sabe Acerca de eso Y lo que dice Ahorita le damos palabra Después de Arcángel Rafael Que lo que dice Es que Tu misión de vida Está Comenzando Por ti misma Cuando te sientes Llena de energía Y expandida Nada se Ve disminuido Eso que quiere decir Que no das la energía Que no tienes Por eso No te sientes Cansada Cuando lo haces Desde tu resolución Y desde No sentir Que algo está mal O que hay algo Más afuera Te comienza A tomar la responsabilidad Desde ti misma Y date cuenta De cómo se van Acomodando Las cosas Si es necesario Que primero Hagas la introspección Te sientas segura Te sientas Con esa luz Y después Deces ayuda Cuando así Se requiere de ti Ese es el mensaje De Arcángel Rafael Y Adri Sí Ahorita me acordé Que a mí me pasaba Mucho eso Bueno Ahorita por todo El proceso que viviste Ya estás un poco Más abierta Y ya sientes Nuevas energías Que no sentías Entonces Aquí te vamos A recomendar Lo que siempre decíamos Que arriba las donas Acuérdate De la burbuja violeta Y es porque Ahorita abriste Muchas puertas Pero no sabes Cómo manejar Esas nuevas sensaciones Que tienes ahorita Entonces A manera de un poquito Que no te pegue tanto Y que tú también Te sientas Pues no tan desequilibrada Recuerda Imagínate Que estás Dentro de una burbuja violeta ¿Y por qué el color violeta? Porque siempre hemos dicho aquí Que una de las vibraciones Más altas Que se tiene en colores Es la del color violeta O el ultravioleta De la más alta Entonces Esa te va a ayudar A hacer como un pequeño Escudo Porque muchas veces Hay personas Que llegan tan Tan intensas A mí me pasa mucho Yo tengo una tienda Y de repente Hay personas Incluso hasta mi perro Empieza a ladrar mucho Ya ves que ellos Son seres tan bonitos Y nobles Y sensibles Que de repente Te llegas Y como Esto no es mío A ver Mi donna violeta Me envuelvo Me envuelvo Ok Entonces eso te permite Hacer un poquito Como un alto Y ver si tú realmente Estás ahí Para ayudarle a esta persona Y si esta persona Va a aceptar la ayuda Entonces acuérdate Que tienes muchas personas Que te ayudan Muchos arcángeles En este caso El arcángel Rafael Le puedes también pedir ayuda Al arcángel Metatrón Que también es De los de la sensibilidad ¿Verdad? Entonces esos son Algunos de los tips Es que te puedo decir De repente así Yo siento como que Energía así Me corto Oh Se me olvidó Ponerme la donna violeta Me voy a poner la donna violeta Perfecto ¿Qué creen que nos escribió Otra vez Claudia Donadio? Ya sabemos Cómo se Saludia Sí y no Ya me lo ve Ok Bueno Primera Lo primero que nos quería decir Sí quiero la interpretación Del sueño Gracias Segundo Y mi apellido Es sin acento Pero mi papá decía Que donades Con acento O sea Pero lo dijo ¿Dónde? Bueno Bueno Finalmente dice Mil gracias por la información Sobre los libros Anoto todo ya Entonces si Ella lo dice Donadio Sí Según entiendo Sí Ella lo dice Donadio Su papá decía Donadío Ajá ¡Que viva el papá! Varios Son más A ver No sé Contemporáneos Y si Les presumimos El pastel también A ver Queremos pastel No más tantito Porque no No lo puedo probar Porque tenemos el gusto aquí La torta de cumpleaños Don, don, don Queremos pastel 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 Queremos pastel 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 Queremos pastel 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 Queremos pastel Pastel ¿Quién es un diablito? ¿Quién es un diablito? Sí, sí Baja ¿Por qué no? ¿Quién es un diablito? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no era un arcángel lo que iban a poner? ¿Por qué no cabían? ¿Por qué no cabían? ¿Por qué no hubieran puesto a Batman a su canal? Ay, ay, ay A cantiflas Cantiflas Les voy a contar esa anécdota Les voy a contar una anécdota Gracias, Marc Qué bonito Pastel Al respecto de los muñequitos que adornan Mi mamá era una persona que ponía siempre un nacimiento así le decimos en México a la representación en figurinas de lo que fue cuando Jesús vino al mundo Para Navidad se hace una representación con casitas chiquitas y todo tipo de decoraciones y se hace como un pesebre y se ponen las figuritas adentro El niño Jesús se reserva hasta la noche del día 24 es cuando se coloca ya el dedito en figurita y ya nació ¿Seguro es? Yo salí a ir con mi mamá que ella vivía aparte iba a su casa y veía yo que tenía un nacimiento enorme pero de verdad metro y medio de alto por tres, cuatro de largo caminitos por aquí, por allá cascadas por acá y todo muy bonito las figuritas todas en su lugar faltaba nada más obviamente el niño que era hasta el día 24 de la noche que se ponía yo la visitaba un día 12 de diciembre 15 de diciembre como fuera y cuando veía yo aquello esperaba que ella se distrajera y cuando ya me despedía yo me despedía muy contento y adiós, lo vemos y no tardaba en recibir una llamada telefónica de una señora muy enojada porque yo había puesto una figura de cantinflas en lugar de el niño Jesús que que falta de respeto era eso pero yo a Jesucito lo quiero mucho y le digo Jesucito así que él me permitiese ese exabruto que además me divertía mucho la verdad entonces ahorita que veo yo un pingo ahí digo ¿por qué no un cantinflas? era el que había en la tiendita al fin y al cabo todos somos uno ¿y si nos ayudas con la interpretación del sueño? ¿cuál fue? de Claudia Donadio que lo leímos hace rato al principio acerca de llegó una pregunta a ver Jorge Burgos Gospiaga dice ¿algún mensaje que me pueda ayudar a mejorar cada día más como persona? no lo que dice Arcángel Gabriel el comunicador no se presenta muy seguido lo que dice es que puedes ayudar a las personas por medio de la palabra si siempre se te acercan con dándote sus penas aunque tú no se los hayas preguntado tómalo como una indicación de que puedes ofrecerles palabras de consuelo o simplemente escuchalos y rodalos con una esfera violeta la dona violeta rodeate a ti y a la otra persona para que comience a transmutar todo lo que te digan ese es una es un ejercicio que puedes poner en práctica para poner en servicio tu dona es el mensaje de Arcángel Gabriel ¿el sueño es el de Luz María que está en Machu Picchu o es otro? no es Claudia Donadio ok síganlo buscando tenenlo voy a decir mientras les comento los padres chicas tengo una pregunta ¿cómo le hacen para estar siempre felices? ¿qué le van a hacer? ¿comiendo pastel? ¿riéndonos del ego? ¿haciendo drama? o riéndose del drama poniéndose al servicio ese es muy buen remedio ¿saben por qué? porque Dios siempre está feliz y permitimos que esté en nosotros y que se manifieste a través de nosotros hazlo tú también y verás que funcione ah ya vi el sueño aquí está Claudia Donadio les cuento un sueño que tuve soñé que entraba como en una cueva siempre que sueñas que entras en una cueva es una introspección la que tienes que hacer te está indicando que tú tienes que ver hacia dentro de ti ok y había un grupo de gente no muy grande pero se veían mayores o sea entras en un lugar de introspección y te encontraste con sabiduría con experiencia con conocimiento y con guía ok ahí mismo una fuente de agua y la gente alrededor una de las personas que estaba en pareja se sumergía en esa fuente el agua limpia el agua permite que las personas se purifiquen Juan el Bautista purificaba con agua según la tradición de los esenios desde mucho tiempo atrás miles de años el agua se usa entre muchas otras cosas para eso para purificar para limpiar para sanar tú tienes que entrar en ti misma siguiendo la guía de los que saben al respecto de los mayores y ver lo que hacen ellos y tú hacer otro tanto si quieres obtener lo que ellos ya obtienen que obtienen en tu sueño entra una persona y sale rejuvenecida ¿cómo piensas tú? ¿como persona mayor? ¿como anciana? ¿como mujer? ¿como hombre? ¿como niña? ¿como alma de Dios? ¿como piensas tú? porque lo que se está indicando es que dejes de pensar como tú piensas que salgas rejuvenecida que inicies la vida de esa nueva forma nuevamente Platón tiene el mito de la caverna entras en la caverna y ves como un o desde afuera lo ves como unas personas solamente ven proyecciones en la pared de la luz que está atrás de ellos y que no pueden ver más que representaciones proyectadas en la pared en el frente de lo que está atrás y lo toman como real ¿qué tal que te volteas a ver la luz y la ves tú misma? desde adentro de la caverna sales viendo ya la luz ¿la luz cuál? la que se te indicó en el sueño salía rejuvenecido y me daba a entender que había ayudado a otra persona ¿cómo puedes tú rejuvenecerte? sigue la guía ¿cuál guía se te está dando? ayuda a las personas ¿pero cómo puedes ayudar si tú no te ayudas a ti mismo antes? si tú no te resuelves antes haz la introspección entra en la caverna sigue la guía de los mayores haz lo que ellos hacen ve la luz y ayuda a los demás tienes una misión por delante dices yo salía de ese lugar y me iba con el pensamiento que ellos seguirían ahí ellos seguirían ahí si tú quieres volver los puedes volver a ver pero ya se te indicó una tarea ¿la quieres hacer? ¿cómo piensas? ¿como mujer? ¿como niña? ¿como hombre? ¿como ser humano? ¿cómo piensas? como sea que pienses ya no pienses así piensa recuperesidamente esto quiere decir una nueva manera vuelve a nacer sal de la caverna como se sale de la matriz cuando se nace y se da a luz sal a la luz y sé lo que tienes que ser Claudia Donadío no regaño no regaño es nada más para que se den cuenta de cómo me mandaron un mensaje muy fuerte y muy serio que ya tiene que tomar en cuenta esas se sacan por pedirme la interpretación a mí yo le dije bueno ya nos vamos y ya nos vamos porque hay que comer pastel y aparte ya nos pasamos sí este no faltó no ¿verdad? ya lo dijimos ¿quién faltó? ¿quién faltó? ¿por qué no se hacen las víctimas de que no dijeron que no se ha decominado no faltó a nadie ¿seguros? no entonces ¿cómo lo dices tú? one two three a la una a las dos y a las tres pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídete 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra esa última parte nos salió todavía muy bien hola un poco de tono pero acompáñense hasta la próxima semana feliz cumpleaños a todos a comer pastel pídeme ay pero pídeme pídeme lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera yo soy Germán pídeme pídeme